Llega ataque de cachuja. Hostia, no estoy. Hola, pues pa'lante. ¿Somos los únicos que estamos atacando? Sí, sí. De modo, va a granada adelante, cuidado. Hostia. Ramón. ¿De dónde estás, tío? Vale, lo veo. De modo. Sí, sí, voy. Ay, chico. Me voy a llevar un tiro. Veo un tanque, un luch yendo hacia… Hostia puta, la MG. Vale, chico, acordad de ti. He visto un luch por ahí… Uf. Me viene gente, me acaban de tirar una granada cerca. Ya entiendo lo que viene. En el búnker donde estoy, en el latín. Ya sé que… Toma, tiro… Toma. Agarra esto. Tira la granada si quieres, eh. Justo un oficial ahí. Le he metido a alguien, pero no sé si lo he matado, eh. Tienes. Buah. En Molinos cae, voy a salir allí. Salgo en… En la ciudad. A ver si puedo desde ahí campear algo. Veo gente… Hostia, vienen ya a la trinchera con… Estoy yo muerto. En la… En la… En la marca de movimiento hay infantería enemiga, ¿vale? Ok. Voy a poner el OPI ahora ahí. Me quedo por aquí para los que pasen de refuerzo a Molinos, eh. Vale, gacho. Tres muertos. Mi infantería enemiga, es justo ahí. Wow. Es la trinchera. Es que tiene menos balas que la hostia, tío. No sé dónde está la peña. Voy a dirigirme a otra casa más cercana a los Molinos. Un humano. Un contra el humano. Apenas se te ve, amigo, de blanco. Eres invisible. Adiós. Marca exacta de… No hay nada. De… Marca exacta de OPI enemigo, chicas. No puede tirar un… Hostia, que lo parió, que me he quedado sin munición porque ni me ha matado a uno. Y este, ¿dónde coño sale, tío? Y me va ahora mal, tío. Abajo FPS cuando más lo necesito, tío. Venga, tío. Recupera los FPS, cabrón. Tú, en serio, de verdad. Ahora. A dormir. Dispara, dispara. Dispara, dispara, dispara. Venga, dispara. Chicos, hay muchísima infantería ahí. Si tenéis una T… ...en el punto de defensa anterior puede ayudarnos. Tenemos un pesado. Sí. Aparcado. Lleva aparcado todo el rato en el mismo punto. Ahí, en… T2. Eh… Tanque, por favor. ¿Puede venir hacia Marca George? Para quitar un OPI, por favor. Es que… Muchacho. Déjame subir y te zumbo. Marca George de OPI. ¿Lo has visto? Marca George de OPI. F5. Nada, nada. Ya están colados. Se han colado, eh. Se han colado a la trinchera ya. Si es que vaya tela, tío. Estoy rodeado, tío. Tienes que tener algo cerca mía, eh. Tanque, ¿puedes venir a apoyarnos o no? Voy a intentar llegar. Vale, escucha. Voy por la espalda a ver lo que logro hacer. Yo estoy entrando en la trinchera. Ahora me queda llegar a la segunda vivo y matarlo. Estamos capturados, o sea, está en liza el punto ya. Ahora se ha limpiado. Vale. Escucho un tanque tras mía, posible Puma. Casi seguro. Vale, estoy llegando a la trinchera. Estoy en la trinchera. Estoy en la trinchera. Estoy en la trinchera que me habéis dicho, eh. Donde están los marcadores B. Ya, había un pavo. Que rápido ha terminado la épica. Pero que hace aquí un sniper, tío. Que me pregunte. Tú, lo de los dos tanques me está poniendo muy nervioso. Ha pasado ellos, tío. No se ha muerto. Tira granadas, chicos. Acordate de la granada. No tengo… Voy a entrar, eh. Voy a entrar. Lo he limpiando lo posible. Lo tienes justo ahí, eh. Lo tienes justo ahí, Acho. Ahí donde es, ahí donde es. En el fin, en el fin. Te acabo de marcar. Aquí, aquí hay uno. Uno muerto. Tienes que tener un OPI ahí. Tres muertos. No, no hay OPI ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro que hay un OPI. Claro que hay un OPI. No, pero eso lo acaban de poner. No, no. Eso es de ahora. Vale. Entonces, lo que hay ahí… Bueno, marca exacta. La marca aproximada, pero es ahí seguro. Vale, sí, me voy a… Sí, mi chargento. ¿Dónde está el Garry? Vale. Por ahí, por ahí. Te sale todo el rato de infantería de ahí. Hay infantería aquí. Ahí. Píneame abajo. No me pines sobre él. Ah, vale. Mira, 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 mira. Hay gente, eh. Sí. Mira ese, mira ese, mira ese. Muerto, muerto. Me colo en la trinchera. A ver cuánto duro. Esta metalladora tiene menos munición que la hostia por tu amor, tío. Sí. La DPK es… Eso que a tirarse en uno me jodió. ¡Uh! Llegará aquí. Si llegáis aquí, limpiamos la trinchera, eh. Muy para allá. Uy, qué salto pegado. Así porque sí. Camaradas, alfuerra. La victoria de la madre Rusia no contempla. Las trincheras. Bueno, en realidad son una trinchera. Eh, un… Chicos, OPI rojo. Chicos. Hombre, no estará el OPI rojo. Si es nuestro. OPI nuestro es rojo. Ruso. Ruso. Bien rojo debe ser. Ya sabéis. Vamos a hacer re-diploy y nos vamos al ataque, ¿vale? Estoy… ¿No estábamos en el ataque? No. Re-diploy y algarry de ataque, chicas. No tengo cohetes. Disparan y no sé desde dónde. Necesito ping. Muy. Probablemente sea el molino. Hay dos hojas cohetes. Pero la trinchera que hizo esto, tío. Lo hizo un tío de dos metros. ¿Qué? Disparan los molinos. Ya, ya. Vale. Colocao. Ahí lo tienes, eh. ¡Ah! ¡Ah! Un AMG, un AMG. ¡Ah! Lo que hizo la AMG. Abatida, creo. ¿No tengo munición o sí? Vale, chicos. Saltamos de trinchera en trinchera, ¿vale? ¡Hija! Lo que a mí me gusta. Buen trabajo, chicos. Estamos perdiendo el punto. Eh... Recon. Eh... Artillería alemiga, por favor. Artillería... Creo que es la aliada. Suelto decírtelo así, pero creo que es la aliada. Joder. Bueno, pues a ver si pillanla en directo. Ya gente detrás, gente detrás. Artillería por Dios y por la Virgen. Estáos quietos de una puta verna. Que habéis de matar. Hay de ahí. Hay de ahí. Hay de ahí. Hay de ahí. Hay algo por ahí, eh. Textural. Estoy mirando. ¿Un Garry? Creo que ahí hay un Garry. Sí, sí, sí. Veo el Garry. Márcalo, márcalo. Piqueo. Ahí. Rampeo. Garry enemigo. Marca exacta. Marca George. Que venga alguien. Hostia, eh. Daos prisa que me están disparando. El del punto aquí. El del punto aquí. Voy a por él. ¿A quién puede ir a por ese Garry, por favor? Yo voy a este camino. Ya está. No, ya la ha pegado. Me muerto. ¿De dónde me dispara eso? ¿Alguien lo ha localizado? Negativo. Creo que es desde el molino, ventana, centro. Te lo saco ahora mismo. Joder, no tengo visión alguna con la mierda del carro. Parece que está puesto a propósito. Salgo en el UPI y empiezo a mirarte. ¿Quién está sufriendo? Sí, ventana. Muerto. El de la ventana. Voy a ver si llego al primer molino. El Garry de ellos está... No, no, MG. Me he puesto de apoyo, ¿vale? Ok. MG. Solo tengo un rifle de los Urales. Me la pone 10ísima este juego, tío. Quita, Nemudo. Quítate. ¿Tienes Satchel de modo? Sí. Venga, chicos, ya sabéis. ¡A eso voy! Directamente. ¡Sucamliat! Irinajui. ¡Hostia, todo lo que hay de forrente! Es que es imposible llegar ahí, eh. A lo mejor desde aquí, tío. ¿Dónde está la MG? No la veo, tú. Tacho, la MG está ahí, en esa. Muerto, muerto, muerto. No, perdón, la MG está en ese. En ese de ahí. Ah. No, en la derecha. No, en la derecha. En ese, en el pin. Son dos, son dos, son dos. Ahí. Son dos MG, eh. Creo que una balcón y otra ventana. Que no me pongan las marcas sobre la gente, hostia. Que no está puesto en la ventana, que está puesto en el rolao. Mis huevos. Hondo, hondo. 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 Me gustan. Las playas. Para atrás, todo el mundo menos la récord. Madre que lo parió. Pero que, es que. Ahí, a que me dices mía, mía. Me dices cacalo. Pantera, chicos. Pantera. Pantera. Ok. A eso le pide Satchel. Sí. Vale. Dale, Nemudro. Dale fuego. Dale fuego, Nemudro. Nemudoooo. Marca. Trinchera con nazis, eh, aquí. Trinchera con nazis. Eso también se dice en Rusia hoy en día. ¿Eh? Y en Ucrania. En ambos lados. No, eso quería decir en Ucrania. Huevardo de jóvenes aprendiendo, pilotos. Sí. Vamos a intentar limpiar. Vamos a intentar limpiar y ya está. Puede que no estén hacia aquí metidos. ¿Cuánto tiempo pusiste la Satchel? Sí. Salimos en defensa. Estoy en molino uno, eh. Cuando voy a ir muriendo, vamos saliendo en defensa, ¿vale? Estamos capturando molinos, vamos a desprecar. Eso te iba a decir, Hacho. Intenta, intenta mantenerte ahí, ¿vale? Oh, oh, oh. Mucha gente, eh. ¿Dónde? Bajando desde molino. El Pantera se va y no ha explotado la Satchel. Eh... Nemudo, puedes irte al... Vale, veo a Garry. Garry, Garry. Están tirando orejas. Ahora me he muerto. El Garry te lo marco. Sí, márcamelo. Te lo he dicho antes y no me ha hecho ni puto caso. No, no te puedo ir. Ah, bueno, sí. Está marcado por el comandante. Justo ahí. Sí, sí, estoy llegando yo. Llegó, 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 llegó. Llegó, 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 llegó. Entro yo primero. No, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. ¿Qué? MG por la zona derecha. No, quito a Garry de molinos. No, me van a saltar la trinchera. Me van a saltar la trinchera donde estoy. Nos flanquean. Nos flanquean la parte derecha. Casi que prefiero el rifle, tira. Ah, que estáis ya aquí. Hola. Sí, sí están. ¿O Zico? ¿Qué pasa? Bueno, Zico. Pero... Sí, viene el ataque. Lo metió. Pero... ¡Uh! ¡No! ¡Mover su! ¡Yey! Qué mal, qué mal.